y llega el programa 90 queridos noctógrafos que esto no para y hoy estamos grabando un día festivo aunque vosotros nos escucháis un lunes normal y corriente aquí hasta el lunes de fiesta nos ponemos a grabar tengamos hijos tengamos pareja tengamos lo que tengamos no descansamos david qué pasa cómo estás bueno pues aquí estamos una vez más el día 1 de mayo día del podcaster por eso estamos grabando oye es el día del trabajador claro que sí por ser el día del trabajador jornada doble bien bien hemos estado este fin de semana juntos en melchite hemos hecho un montón de fotos nos lo hemos pasado bien nos hemos reído lo que nos ha dado la gana y un poco más nos hemos comido un kilo de pipas íntegro haciendo fotos que más queremos además unas pipas te diría que eran de israel que se quedó david nuestro querido amigo david espada un poco mosqueado cuando dijo pero pero como compra un pipa un kilo de pipas israelitas las hay en españa o que si el capo de girasoles tienes unos pocos amigos y ya chori también le vamos a mandar un saludo enorme vez aquí claro que sí mira la reseña número 100 de itunes que tenemos un premio para él al final quién se le ha quedado pues javi x extrem javi extrem se ha llevado el premio a la reseña número 100 que ya tenemos se puso contacto con nosotros vía mail ya tenemos su dirección postal y eso debería estar ya de camino le vamos a mandar un regalito a javi por ser la persona número 100 que ha tenido bueno pues el buen rollito con nosotros de ponernos verdes de buen rollo ahí en itunes así que javi te mandamos un abrazo y tu regalito ya está volando por vía postal eso es gracias a todos los que nos hacen reseñas y comentarios nos ayudan a seguir y nos posicionan muy bien en esos listados que nadie conoce de itunes bueno pues ayer mientras volvíamos a ver el chito david y yopo en el coche no iba él conducía yo iba de copiloto los dos medio íbamos durmiendo pero nos ayudábamos a no caer rendidos en la carretera entonces decía david chup ahí va un milano yo miraba por la ventanilla tengo un milano pues es un pájaro muchacho ahí va un buitre ahí va un que dijiste un el que vive los taludes estos coño un abejaruco un abejaruco un abejaruco un abejaruco y es que de pájaros entonces el último que vimos te acuerdas un cuervo coño falta uno falta uno cuál fue el último pájaro que dijiste tú eso eso es otro milano el que está sobrevolando así en parado mira no me lo digas tú se lo voy a preguntar a nuestro invitado verás cómo sabe lo que es ese ave casi en parado aleteando mirando hacia el suelo que es don mario cea ese cernícalo pues si tenemos aquí a mario cea este tocayo mío que bueno pues como buen fotógrafo como buen tío lo primero como buen fotógrafo lo siguiente y como buen ponente de inay tenía que pasar sí o sí por el podcast cómo estás mario pues encantado de estar aquí con vosotros mario y david soy dos cracks y para mí va a ser un auténtico placer compartir y night este año con vosotros de verdad oye vamos a ver para la gente que no te conoce todavía quién es mario cea quién eres tú quién eres a ver tú qué haces aquí cuéntanos quién eres tú bueno yo empecé en todo esto como aficionado a la naturaleza realmente y poco a poco pues pues surgiendo ese esa cosa interior de llevarme un pedacito de todo lo que veía cada día en el campo pues llevármelo para casa y de esa manera pues me metí un poco en la fotografía y y luego bueno pues imaginaros viendo todo el día imágenes de grandes fotógrafos que ha dado este país pues pues fui un poco cultivando digamos un poco la pasión y también un poco la técnica de todo esto no y bueno pues ahora dedicando todo lo que puedo a mi pasión que es la fotografía claro que sí oye tu fotografía no es ni fácil bueno al alcance de cada uno cada uno pone a su alcance lo que su lo que él quiera no porque es cuestión de luchar y ya está mario cea vamos yo digamos que lo conocemos por sus fotografías con aves con aspecto nocturno pero bueno no sólo con aves no también con más animalitos en sobre qué va a tratar tu ponencia mario en inaid y así nos presentas tu trabajo también venga pues sí mira en los últimos años la verdad que influenciado mucho por por gente como tú mario y como un montón de fotógrafos nocturnos espectaculares que hay no me enganchó mucho la fotografía nocturna entonces lo que lo que quise hacer de alguna manera fue mezclar mi pasión con la fauna con mi pasión con la fotografía nocturna no perfecto intentar mezclar ese esas dos vertientes no de la fotografía y claro hay veces que estas cosas se complican porque cuando trabajas con animales salvajes pues no todo es no todo es precioso no la fotografía la vez terminada y qué bonita no pero las horas que te has pegado para hacer esa foto y la cantidad de días y incluso meses a veces de trabajo no que conlleva trabajar con animales salvajes no y luego que se den las circunstancias adecuadas para para poder mezclarlo con con otra técnica tan difícil como es la fotografía nocturna pues sí porque si hacer fotografía con animales salvajes es complicado en las nocturnas yo siempre digo que no son difíciles es un poco la técnica es otra caballo rey observar y ya aportar tu creatividad pero claro cuando entren animales salvajes David tú que has hecho mucha fotografía de pajaritos que le digo yo vale fotografía de naturaleza pero diurna cómo imaginas ese trabajo de mario mezclando que es tú que sabes hacer nocturnas y tú que has sido o eres fotógrafo también de naturaleza cómo te imaginas que tiene que ser el trabajo de mario y ahora enfrentáis opiniones pues mira yo cuando te lo digo ahora igual que cuando empecé a ver el trabajo de mario si ya hacer fotografía de naturaleza es complicado vale yo te lo venía diciendo en el coche y mario estará de acuerdo conmigo que la fotografía de naturaleza es una de las fotografías más desagradecidas que hay y difíciles porque son muchísimas horas de preparación sobre todo hacer animales salvajes y no pagar a guardos no con todos mis respetos a aquellas personas que lo hacen pero cuando tú te quieres trabajar tu propia especie pues son bueno es larguísimo si además de eso le metes la noche con muchas de las imágenes que tiene mario que no suele meterle la noche sino es el uso de la alta velocidad donde hay que meter flashes sincronizar flashes y luego captar ya el ambiente nocturno en fin se puede hacer algo más a la vez o sea embosir en un fórmula 1 y hacer la foto y tú conduciendo sería ya como para realizar el rizo yo creo que ha mezclado lo más difícil de la de todas las disciplinas de fotografía o sea es decir súper 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 complicado y yo cuando vi tus primeras imágenes abrí la boca y dije madre mía qué fotón y luego dije madre mía qué currado qué currado a ver te lo agradezco david porque porque la verdad es que sobre todo los que nos hemos dedicado siempre no al tema de la fauna sabemos lo difícil que es lo que te lo que os decía antes la gente ve el resultado final y en pocas ocasiones se dan cuenta del trabajo que conlleva todo eso detrás que yo creo que la fotografía de naturaleza como tú decías tanto la rama del paisaje como la rama de la fauna como la de las nocturnas es de las disciplinas de fotografía más difíciles que hay porque porque en el caso de la fauna no controlas muchas de las cosas en el caso del paisaje el el transmitir a a la gente que ve aquello las emociones que se creaban allí cuando has hecho la foto es dificilísimo en el caso de las nocturnas encontrar las localizaciones correctas iluminar correctamente los bueno en fin eh me parece que que es muy 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 difícil muy difícil realmente yo lo que digo esto lo hacemos con pasión claro solamente eh añado un apunte o sea cuando vemos esa foto de una lechuza tuya yéndose a posar un sitio tú sabes mario las veces que tiene que pasar la lechuza por ahí para que aquello salte donde tú quieres que salte y no medio metro más para adelante y medio metro más para atrás eso que quiere decir que la composición va a ser la que la lechuza quiera que sea bueno porque la lechuza no entra siempre igual por supuesto otra vez se viene más para arriba otra vez entra más para abajo otra vez se frena más tarde otra vez se frena antes que te digas las alas para adelante las alas para atrás las veces claro o sea es decir imagínate tú cuando ves esa foto que dices perfecto mira que buena pose tiene el ave espectacular las veces o sea no te podrás ni imaginar las veces vamos cuántas veces ha cambiado este hombre las pilas a los flash no te lo puedes imaginar muchas muchas sería interesante pero yo creo que también que eso es lo bonito claro realmente sabes que cada foto es diferente ¿no? y te puedes encontrar cosas muy curiosas a veces ¿no? además de verdad no me enrollo que me vengo arriba Mario para una persona que quisiera empezar a hacer fotografía nocturna con fauna, con animales por la noche ¿qué le recomiendas? ¿por dónde podría empezar a meterse en este mundillo? bueno yo cuando hago talleres así de fotografía lo primero que recomiendo a la gente es que cuando se metan en esto la fotografía de fauna no es una fotografía que te puedas comprar un equipo mañana y pasar o salir al campo a hacer fotografías tienes que tener unos pilares más o menos sólidos de conocimiento de las especies ¿vale? esto ya nos lo contaba José Benito en sus momentos que decía que claro ¿cómo vas a fotografiar un abejaruco en invierno? si son en estivales ¿sabes? lo primero que tienes que conocer son los hábitos del animal hábitos alimenticios, de hábitat y todo lo que te puedas empapar sobre él antes de afrontar cualquier sesión ¿no? para la fotografía nocturna de fauna todo esto se complica porque claro por el día podemos salir con nuestros prismáticos al campo observar cómo se mueven los animales, cómo evolucionan, etcétera pero por la noche no hay manera ¿no? hay una cosa que nos ayuda mucho a todo el que trabaja con fotografía nocturna de fauna que es el fototrampeo las cámaras de fototrampeo que se han utilizado en caza por ejemplo para controlar fotos y para controlar tal y nosotros las utilizamos básicamente para conocer esos movimientos que realiza la fauna nocturna ¿no? entonces yo lo primero que recomendaría a la gente que se quiera meter en este mundillo es primero que estudie a conciencia todo aquello que quiera fotografiar si son rapaces nocturnas pues que se empape bien de cuáles son los mejores momentos, los mejores hábitats para hacerlo si son carnívoros nocturnos pues lo mismo que se preparen una camarita de fototrampeo y que en el bosque la coloquen en sitios estratégicos para conocer un poco que se puede mover por allí sobre todo antes de, por supuesto, de colocar tu equipo de varios miles de euros tirados en el campo sin saber qué vas a hacer bueno, primero es conocer muy a fondo todo claro, fíjate por ejemplo esto que comenta Mario si a ti se te ocurre, tú vas con tu cámara imagínate que tu cámara de fototrampeo y ves una encina muy chula y dices pues aquí voy a dejarla, a ver si esta noche engancha una jineta hijo mío, no hay que saber por dónde se mueve la jineta cómo, por qué sitios le gusta estar si le gusta estar en el suelo si le gusta estar entre ramas y ahí ya incluso puedes tú incluso puedes generar un escenario donde a ella le pueda resultar cómodo puedes ver sus cagaderos habituales pues, en fin, 70.000 cosas de la jineta antes de llegar y comprarte la cámara y decir, la voy a poner aquí no vale eso solamente no veas nada de la mariñera bueno, pero yo creo que pasa un poco en todas las disciplinas nadie se compra un juego de linternas y aprende a iluminar el primer día no, claro, claro todo esto lleva un proceso más o menos largo eso y de estudio y luego de técnica también fotográfica que es importante Mario, ¿y cuáles son tus sitios favoritos para hacer tus fotografías? pues mira, esta pregunta estuve este pasado fin de semana en Calpe en... delicante de ser jurado de un rally fotográfico que hacen allí en IFACH y en una de las ponencias que hice me lo preguntaron ¿no? y dije bueno, pero ¿y tú qué? ¿cómo eres capaz de hacer estas fotografías? y tal ¿no? con tantos meses que dices que te tiras trabajando y es básicamente porque yo trabajo en el entorno de mi casa a pocos kilómetros muy pocos kilómetros de mi casa entonces esto me permite siempre visitar los sitios con mucha asiduidad que bueno vale yo puedo ir a pues a poner un cachito de comida todos los días o a rellenar un debedero para los pájaros todos los días en cambio si tuviera que hacer muchos, muchos kilómetros se complica se complica la cosa y sobre todo a la hora de realizar las sesiones una vez que ya tienes más o menos al animal controlado afianzado una zona yo soy mucho de explotar el recurso e insistir mucho porque a partir de ahí es donde la creatividad digamos de las imágenes empieza a surgir ¿no? si haces una sola sesión pues muchas veces la primera sesión te conformas casi con fotografiar al bicho ahí y ya está la segunda sesión a lo mejor o la tercera ya te empiezas a plantear bueno y si ilumino aquí de esta manera o si le quito un flash y se lo pongo de contra o si y empieza a surgir un poco ahí lo que es la creatividad y a crecer el archivo de alguna manera ¿no? y esto solo me lo permite hacer el trabajar cerca de mi casa cerca de mis ubicaciones mis localizaciones más más controladas no vamos a decir que Mario es de Salamanca para que nadie sepa dónde ir ¿eh? eso no pienso comentar ni una palabra bueno Salamanca es grande Salamanca es grande como si te dice y David de Placentia madre mía pues no te voy a aquí alrededor no te voy a aquí alrededor casi casi hasta la zona de la surde cerca ya de donde vive este mozo ya te digo para encontrar ¿verdad? Mario la gente que va a ir a Inait yo les digo que van a aprender ¿vale? porque cuando siempre que invitamos a alguien pues para colaborar en la revista fotógrafo nocturno o cualquier cosa todo lo que envuelve fotógrafo nocturno intentamos que sea didáctico y que la gente aprenda entonces la gente que va a ir a Inait ¿qué va a aprender de ti? ¿no? o sea ¿qué granito de arena vas a aportar? ¿qué semillita quieres plantar quieres sembrar en esos fotógrafos que van a ir ahí para motivarlos? ¿cómo crees que puedes ayudarles a que se introduzcan un poco para hacer las fotos que tú haces? Hombre esto para mí va a ser un reto porque para mí un congreso como Inait me planteó un respeto muy grande además no sé si ha ido alguien a hablar de fauna en algún caso No, eres el primero Entonces bueno pues yo creo que el granito que tengo o que debo de tener presente es esto ¿no? el poder llevar a la gente esos animales que se están moviendo en el mismo entorno que muchas veces vosotros cuando estáis haciendo las fotos de localizaciones o de light painting o de etc y que están por allí pululando y que muchas veces no se conocen ¿no? y un poco también el despertar un poco la curiosidad de la gente a lo mejor hacia la fauna hacia lo que es la fauna y a la fauna nocturna sobre todo ¿Qué fotógrafo te inspira ¿no? ¿Hay algún fotógrafo por ahí que digas joder este tipo fotógrafo de fauna que haga fotos por la noche un poco que encuentre similitudes entre tu trabajo y el suyo ¿hay alguien que podrías decirnos me gusta mucho? Yo mira yo voy a voy a decir tres o cuatro nombres que seguro que todos los conocéis ¿no? mi inspirador principal fue entre otros Ancel Adams por supuesto después de Españoles a mí José Benito por supuesto fue uno de 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 no sé de de mis ídolos ¿no? porque le daba tanto a todo y a todo le daba tan bien que y además es tan buen comunicador y llegó tanto a la gente a mí por lo menos me inspiró muchísimo ¿no? Un tipo que me gusta que me gusta mucho lo que hacía es el niño de las luces en cuanto a fotógrafos nocturnos Pedro y y por supuesto yo me tragaba Mario todos tus todas tus imágenes y todos tus comentarios acerca de de iluminación me parecía fantástico yo yo tengo que reconocer que que me he ido empapando de todos de todos vosotros todo el mundo suma un poquito ¿verdad? todo el mundo suma un poco exactamente todo el mundo suma y al final yo creo que lo más bonito de todo esto es compartirlo el poder llegar a la gente y explicárselo y que que haya charlas como estas que estamos teniendo ahora ahora estamos entre tres y si puede ser entre trescientos mejor porque todo el mundo al final creo que podemos aportar unos detallitos que hagan que el otro crezca de manera en esto de la fotografía y ya verás ahora si te introduces más todavía en el tema de dar cursos que de quien más vas a aprender es de los alumnos o sea es increíble cuando llegan veinte personas a un curso para aprender fotografía nocturna porque la mitad de ellos no han hecho nunca y la otra mitad solamente saben un poquito y aprendes y aprendes o sea todo el mundo tiene cosas que aportar y eso es lo bueno del trato con la gente ¿sabes? porque tienen cosas pues yo que sé a lo mejor que han aprendido de otras disciplinas fotográficas o no o de su experiencia o de cualquier cosa que en el curso salen y dices coño fíjate y yo de quien más aprendo casi es de la gente a la que conozco de verdad te lo digo o sea fin de semana tras fin de semana todas las semanas con un grupo de veinte personas joder o sea vas a bebiendo 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 y aprendes un montón de los alumnos porque para enseñar pues tienes que saber y como sabes pues bueno relacionándote con la gente y te obligas a estudiar pues yo te recomiendo Mario de verdad que des cursos porque hay poca gente que haga las fotos que tú haces y luego que eres un tío enrollado coño y España tenemos buenos docentes pero hace falta gente como tú y ahí vas a estar en Inay dándolo todo te lo digo yo ojalá el río yo vamos es una de desde hace desde hace ya un par de añitos es uno de mis de mis metas el poder aportar todo lo que voy aprendiendo y todo lo que voy haciendo y compartirlo con la gente pues en talleres ponencias cursos masterclass en lo que lo que salga es una de las cosas que más me motiva también porque precisamente por lo que tú dices cada vez que un alumno levanta la mano y te pregunta una cosa es como primero te está poniendo a prueba y segundos muchas veces te comentan cosas que dices que te hace darle vueltas al coco y decir igual por ahí van los tiros de esto que estamos hablando o de aquello otro hay mucha gente que sabe una preguntita Mario cuéntanos un poco para alguien que quisiera iniciarse en hacer fotografía de fauna nocturna cuál sería el equipo mínimo que tú le recomendarías para poder empezar ¿vale? sabemos que para hacer fotografía nocturna Mario siempre dice cable disparador tribo de cámara una par de liternas y ¿qué habría que tener para empezar a hacer algo parecido a la fotografía que tú haces? vale la única diferencia que hay entre la fotografía nocturna normal y la de fauna es que la fauna normalmente no tolera la presencia humana allí delante ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es básicamente sustituir lo que es un cable disparador por una barrera infrarrojo que lo que va a hacer es captar el movimiento del animal cuando pase por allí y hacer las funciones de disparador básicamente es esto y tal vez las linternas sustituirlas por flashes dos o tres unidades de flash para fotografía nocturna es más que suficiente ¿no? luego ya si te quieres meter un poco más ahondar más en todo esto pues por supuesto unas linternas unas buenas linternas hay que tener para poder hacer algún tipo de locura de pintar cosas al mismo tiempo podría venir bien bueno no es que podría es necesario por supuesto igual que para fotógrafos nocturnos llevar un frontal y todo esto porque a la hora de montar y de recoger es una cosa indispensable ¿no? sí y poco más poco más luego en cuanto a ópticas y cámaras esto ya es un poco dependiendo de los escenarios que manejemos a gusto de consumidores oye Mario y cuando tú preparas tu set ahí para trabajar un animal en particular como dices que la presencia humana no lo toleran imagínate que esta noche sales montas el chiringuito por la tarde te quedas a una distancia prudencial te vas a casa vuelves al amanecer vuelves a las 3 horas ¿cuál es un poco tu modus operandi? pues depende un poco del animal que estés fotografiando también por eso te decía en recalque antes tanto lo del conocimiento por ejemplo los carnívoros nocturnos lo que tienen súper desarrollados es el olfato mira David como tú carnívoros nocturnos como yo y tú no si aquí el amigo también lo hace bien ya verás cuando lo juntemos ya verás ya verás va a ser buena no lo que te decía es que sí estos bichos suelen tener un olfato súper desarrollado entonces cuando te quedas allá a 200 metros ya te han calado y lo más probable es que se den media vuelta y no aparezcan entonces yo ahí cuando trabajo con estos bichos lo normal es que o me vaya a casa y luego recojo el equipo por la mañana o antes de amanecer o muy al anochecer muy entrada a la madrugada o te puedes ir con el coche a un kilómetro un par de kilómetros donde sepas tú que ya no vas a molestar otros animales como por ejemplo casi todas las rapaces nocturnas lo que tienen muy desarrollados es el oído y la vista entonces tampoco interesa mucho quedarte cerca porque te van a oír te van a oír a poco qué ruido que hagas en medio de la noche que se oye todo estos animales te oyen te oyen a cientos de metros entonces en ese caso también interesa irse lo que pasa es que luego hay ciertos animales que te toleran no se sabe muy bien por qué no se sabe muy bien por qué porque no te puedo no te puedo hablar ni de especies concretas ni sino de individuos de repente yo este año este año pasado estaba trabajando con una pareja de ginetas que toleraban mi presencia perfectamente ¿por qué? no tengo ni idea porque hay en otras ocasiones que ni siquiera recelan hasta del trípode y en este caso pues un día estaba yo allí y mientras estaba casi montando los trastos aparecieron entonces dije vale pues en ese momento que sé que esos bichos me toleran es cuando aprovecho para hacer cosas que no se pueden hacer si no estás tú presente ¿no? como poder pintar con una linterna como poder aportar luz continua además de los clases siempre a mí me gusta siempre que puedo estar porque me gusta mucho no solo ver cómo tal sino cómo evolucionan los animales para poder aprender aún más ¿no? ¿y en los sitios en los que tú te mueves Mario y cuando te tienes que ir porque si estás ahí y no consigues nada ¿tienes miedo que te quiten el equipo o es algo que no te preocupa por la zona? ya te digo yo que seguro que sí mucho miedo ¿no? o sea esa precaución está presente en tu día a día hombre yo luego pienso hay veces que pienso digo si viene un caco aquí por la noche y ve aquí y le empiezan a saltar los flashes igual se asusta por todos los lados yo creo que se le da un infarto sale corriendo la policía ya me han pillado y tal pero bueno sí siempre hay un cierto miedo a dejarle el equipo en el campo sobre todo si es cerca de poblaciones etcétera que sabes que en cualquier momento puede pasar alguien por allí yo intento buscar localizaciones así un poco escondidas donde no haya mucho trasiego de gente no solo por no solo por el equipo sino por también por los animales porque sé que en los sitios menos transitados por la gente los animales se desenvuelven mucho más tranquilos ¿no? entonces bueno intento dejarlo las menos veces posible intento estar yo presente o cerca las mayores veces posibles pero no siempre es posible ¿te ha pasado alguna vez que algún animal te haya tirado o movido que se yo algún flash algo que tuvieras por ahí puesto que cuando volvieras no estuviera en su sitio? lo mismo no es ni lo que estás fotografiando es un jabalí yo que sé sí, sí, sí me ha pasado de hecho una vez estuve haciendo unas fotografías de jinetas pero en un sitio que había muchos jabalís el primer día la cámara apareció en el suelo tirada el segundo día ya tuve que clavar unas ferrallas allí en el suelo y amarrar el trípode con cuerda o con cinta adhesiva o con lo que tuviera para que aquello cuando pasaran los bichos no y alguna vez me he encontrado los flashes pues descolocados o se ve que se han subido los animales se suben por las ramas y mueven van a oler allí a ver que es aquello a mí me gusta mucho dejar esta cámara que te decía antes que no es más que una cámara con un sensor de movimiento y unos leds infrarrojos que cuando detectan que hay algo por allí se enciende y te graba un vídeo o te hacen las fotos son económicas y me gusta mucho cuando hago una sesión dejar la cámara también porque así sé qué está pasando de alguna manera después cuando voy a recoger aparte de ver las fotos sé qué ha pasado durante la sesión es importante tener conocimiento de lo que sucede ¿cuántas horas le echas? no sé si al día a la semana a este tipo de fotografías de media supongo que será un altibajo como nos pasa a todos unas veces más y otras menos pero si tuvieses que decir pues de media a la semana qué sé yo le salgo tantas noches o tantas horas ¿se te ocurre? yo siempre que que no estoy de viaje o que tal todos los días salgo todos los días qué bueno siempre que puedo salgo todos los días un día salgo dos horas otro día salgo tres siempre digo que muchas veces los prismáticos son mi herramienta de trabajo más imprescindible salgo a última hora de la tarde empiezo a cuando empiezan los bichos a moverse los suelos las letruces los autillos y me quedo a lo mejor dos o tres horas aunque sea sin hacer fotos simplemente buscando localizaciones ubicaciones etcétera cuando hago sesiones fotográficas entonces ahí ya sí invierto más tiempo preparo por ejemplo en invierno ya sabes que a las seis o seis y media de noche prácticamente pues a las cinco de la tarde ya estoy preparando igual estoy hasta las doce la una muchas horas una aproximación pues igual cinco horas cuatro o cinco horas al día fácilmente es que fíjate que el trabajo del fotógrafo naturaleza requiere de infinita constancia porque si tú de alguna manera quieres habituar a algún ave a algún espacio pues requiere de sus técnicas y el que supone que el que dos o tres días no vayas a echar agua a poner comida puedes perder echar al traste el trabajo de un mes de estar continuamente pum 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 porque porque tarda mucho en acostumbrarse verdad pero rápido se busca un otro sitio donde ir a coer exactamente David como sabes tú macho el esfuerzo que cuesta esto yo hay veces que fíjate cuando me tengo que ir a lo mejor de viaje de tres o cuatro días empiezo a sufrir porque digo llevo un mes trabajando este bicho este otro no sé qué y ahora voy a estar cuatro días fuera por trabajo y cuando vuelva no sé qué me va a pasar Mario que David está cerca de Salamanca acércate a su bicho si hay que ir a echar algo a los bichos yo porque sí oye en verano pasa igual un bebedero ahora mismo un bebedero para el seiforme pequeñito dos días sin agua ya pierdes todas las especies que te están entrando y como decía antes que se me venía a la memoria no solo la constancia en el tiempo sino de horas diarias sino mantenerlo en el tiempo porque tú puedes tener algo preparado para una especie y esas especies suelen atraer otras especies sobre todo si estás en el sitio adecuado a mí me ha pasado de tener un bebedero y bueno pues en principio pasa el informe pasa el informe pasa el informe amigo ahora se me va un poquito el micrófono pasa el informe pasa el informe pasa el informe y un día viene una rapaz que come pasa el informe claro es decir alguna rapaz que dice pero aquí esto es un aquí hay todos los días es una boda yo voy a venir aquí a comer y cuando claro cuando ella aprende que ahí hay muchos aves alrededor de ese agua que has puesto todos los días y un día estás con tu 500 para hacer pajaritos así de 6-7 centímetros y de repente ves un ojo amarillo y dices ¿qué ha pasado aquí? o sea que fíjate la constancia una cosa y te trae sorpresas de este tipo y eso tres días sin agua lo perdí desaparece desaparece completamente muchas veces nosotros también estamos pendientes de esa sorpresa esa sorpresa que nos brinda muchas veces la naturaleza de qué bicho va a aparecer ahora o qué ha habido esas sesiones nocturnas que me he encontrado de todo por ahí estoy haciendo una lechucia y se fotografía un murciélago o viene un forro y se sube allí en fin yo qué sé los animales van y vienen cuando quieren y como quieren siempre te sorprende Mario se hacen prácticas en esta disciplina fotográfica en estudio contratas a un cetrero que te lleve un búho a un estudio pones un fondo negro y vamos a por lo menos a practicar esquemas de iluminación porque supongo que de cero en el campo hay un largo recorrido ahí hasta que le coges el puntito exactamente yo casi todos los talleres que hago de fotografía de alta velocidad sobre todo intento hacerlos con un cetrero y con rapaces nocturnas en las que es más o menos fácil lo que tú dices dentro incluso de una nave las últimas que hemos hecho dentro de una nave con un fondo una tela fondo negro le das el ambiente nocturno y empiezas a practicar esquemas de iluminación y colocación de las barreras colocación de cada alumno va con un con un objetivo diferente cómo son las distancias cuál es el retardo que tiene el equipo en fin aprendes mucho y yo siempre digo lo mismo no son no son talleres dedicados a hacer fotografía sino aprender fotografía ¿no? nadie se va a llevar el fotón de su vida por hacer una foto de una lechuza de cetrería pero si vas a aprender a hacerlo y si tienes interés y ganas por seguir con esa disciplina ya buscarás tus localizaciones después buscarás tus animales después y tendrás por lo menos una base para comenzar a hacerlo ¿no? desde luego el trabajar con animales salvajes para hacer un taller es una locura es una locura es una locura es una locura yo recuerdo un taller que hice en Madrid de bebedero y bueno con José Ledo que seguramente claro que sí y fuimos los dos y los estuvimos trabajando allí en la Sierra de Madrid en Robledondo y por eso nosotros fuimos si no estaban entrando siete especies de aves ocho nada en poco tiempo en una semana o así el encargado del lugar le echaba agua porque nosotros estábamos muy lejos por el día del cursado dos los individuos más confiados porque claro no es lo mismo dos objetivos que siete y eso que estaban puestos los aguardos grandes y todo pero el murmullo el jaleo la gente no deja de tocar los objetivos siempre mueves un poco los que estamos acostumbrados a estar en un high eres capaz de estar cinco horas sin arrascarte la nariz pero la gente se mueve el culo le aprieta y todos esos ruidos que a ti te parece que son imperceptibles y que nadie los va a oír pues las aves entonces yo veo y te hable poder hacer con rapaces salvajes un curso tendrías que ser con gente si voy yo un día ¿no? por ejemplo tú puedes venir cuando quieras David y además a ti no te tengo que enseñar nada tú ya estás aprendido yo ya vengo enseñado oye Mario proyectos a corto medio plazo que tengas en mente bueno pues yo te voy a ser sincero Mario yo no soy un tío de proyectos no soy un tío de proyectos así de decir pues como la gente que hace viajes por ejemplo me voy a ir a Islandia mañana yo voy un poco sobre la masa lo que me va surgiendo casi en el día a día en esas salidas que te digo que hago todos los días ahora por ejemplo hace cuatro días encontré una buena localización para fotografiar un autillo que es una rapaz nocturna muy pequeñita muy pequeñita acababa de llegar de África y están ahí en pleno apogeo ahora mismo y entonces pues ahora estoy en eso seguramente pasado mañana o dentro de tres días te les pasa el rollito así un poco de celo y no sé qué y se ponen a otras cosas y lo pierdes ya entonces mientras tanto pues aprovecho seguramente cuando eso acabe pues surgirá otra cosa y ahí vamos un poco al trantrano de lo que va saliendo más que plantearme objetivos porque plantearse objetivos en fauna salvaje es muy complicado yo no puedo plantearme ahora decir vea fotografía águila real vale no es que esto empieza hace seis meses cuando empiezas a cebar al animal como decía David antes empiezas a buscar el sitio adecuado montas un high no sé qué no son proyectos a corto plazo sino de larga trayectoria entonces bueno lo que te digo según va surgiendo allí vamos como tú dices también las épocas del año también te ayudan mucho es decir pues ahora vienen todas las aves bueno ya están aquí las aves del norte de África las invernantes ya se fueron quiero decir también la propia climatología la propia tierra pues allí en Salamanca tiene una serie de especies que seguramente pues sea más fácil fotografiar en ciertas épocas del año es complicado yo también lo veo complicado el poder decir venga águilas reales como no tenemos una pareja controlada o ahora la época de celo es interesante están más como le digo yo están más tontorronas todas y se dejan hacer más cositas que cuando ya se centran otra vez en la cría sí yo creo que todo que todo esto de fotografiar especies concretas ha pasado a un plano de todos de los aguardos de pago digamos que dices bueno quiero hacer abutardas pues me voy un día a lo high de abutardas me meto allí un par de sesiones y fotografo abutardas quiero hacer cabranta huesos me voy a pirineo hago allí más que 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 las cosas estas que nos van surgiendo a mí a mí particularmente me gusta mucho trabajarme los animales que como decir es decir no me gusta meterme en un aguarda a hacer la misma foto que hace todo el mundo ¿no? sí me gusta verlo porque no dejan de ser animales salvajes también que llegan allí y es un espectáculo en muchas ocasiones ¿no? pero pero bueno estaba para otro programa ¿eh? estaba para otro programa de pago o se lo curra solo daba para otro hay dos ramas lo veo muy bien es un negocio como otro cualquiera hay mucha gente que tiene mucha afición y que tiene muy poco tiempo correcto una de las cosas que más hace falta es el tiempo o sea yo te estoy diciendo que yo puedo salir ahora porque yo no tengo un horario que cumplir en cuanto a un trabajo o tal entonces el tío que trabaja todos los días de 8 de la mañana a 8 de la tarde pues lo único que le queda es salir el domingo a disfrutar de sus fotografías y si esto le requiere soltar 100 euros o 150 o 200 para meterse en un hype para hacer fotografía pues ya ya bastante que dedique a meterse allí ¿sabes? entonces lo respeto mucho y además creo que es algo que la fotografía de naturaleza necesitaba ¿no? porque también imaginaros lo que puede ser gente aficionada o con menos conocimientos del campo soltarlos a todos ahí en manada a muchas veces a desplofar nidos o a ¿sabes? a a no 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 hay que respetar sí bueno respetar un poco el ambiente es complicado es complicado sí porque mira yo es que no me quiero enrollar porque si no aquí te cortamos pero es verdad que cuando uno empieza en fotografía de naturaleza y empieza a hacer sus primeras aves como yo creo que en muchas de las fotografías como digo yo te ansias y a veces que ese ansia te puede te puede a la razón y das dos metros te acercas dos metros más y ya estás interfiriendo y ya estás estropeando cosas estás posiblemente estropeando una buena ceba que haga que se pierda el pollo y es complicado es complicado tienes que tener mucha serenidad y decir no aguanto aquí porque me podrá acercar a lo mejor dentro de un mes ahora no deja que ese pollo crezca o no o para el año que viene cuando acabe de criar ¿sabes? y yo sé que mucha gente te puede porque claro ver lo que lo tienes a tu alcance esa foto soñada porque nosotros somos unos flipados los fotógrafos de naturaleza somos flipados soñamos más que vamos y claro es complicado y luego hay gente que por desconocimiento yo creo que muchas veces sin maldad piensas que no va a pasar claro exactamente David es lo que te decía que nosotros somos un poco somos bastante flipados y yo lo entiendo pero pero si quieras que no llevamos yo por lo menos llevo toda la vida en el campo o sea es cierto que hay veces que te pone el ansia pero sabes de alguna manera hasta donde debes o puedes llegar el problema es que hay mucha gente que no lo sabe no sabe hasta donde puede y debe de llegar cuando se compra una cámara y un objetivo y se plantan en el campo y tiran comida sin saber exactamente que va a haber allí o se acercan a un nido un agujero de un nido sin saber que hay allí dentro en fin eso es un problema por eso creo que hacen una buena labor social la gente que se está trabajando en unos sitios concretos para fotografiar especies además déjame decirte que estos sitios la verdad que por lo menos en Extremadura los que yo conozco están regulados están por la Junta de Extremadura los tiene controlados cumplen una serie de medidas vamos a decir de seguridad cristal espía equidistancia tienen todos los permisos entonces bueno pues cumplen con la normativa que aseguran la protección del animal y además cumplen con una labor no solo social en cuanto a los fotógrafos que llevan sino también en ocasiones conservacionistas porque cuando estás haciendo un aporte suplementario de comida en ciertas especies pues está demostrado ya que has ayudado a sacar a sus pollos adelante etcétera yo lo veo bien lo único que veo mal de todo esto es la parte un poco romántica se ha perdido un poco esos mitos con las especies yo antes me acuerdo hace no tanto hace 8 o 10 años veía una foto de una butarda y flipaba y si veía una foto de quebrantahuesos o de águila real y flipaba y ahora abres el facebook y hay 200.000 es como Islandia ah pero tú no has ido a Islandia en serio tú no has ido a Islandia claro y antes iban por los 4 elegidos claro se pierde un poco de la parte romántica de la imagen pero bueno yo creo que es algo con el que tenemos que aprender a vivir y ya está bueno Mario pues yo creo que nos dejas con la miel en los labios para ir a Inait a ver tus fotos a conocerte a tomarnos unas cervecitas con el carnívoro nocturno de David vamos a sacarnos de cerveza unos litros directamente muchísimas gracias por tu tiempo en un día festivo como hoy lo valoramos mucho 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 y nada Mario CEA por favor todos esos noctógrafos que quieren hacer nocturnas de fauna y conocer a un gran tipo fotógrafo y súper mejor persona ahí tenéis a Mario otra vez más gracias por tu tiempo y David despide a nuestro invitado por favor pues nada Mario muchas gracias por estar aquí que te agradezco también pues en tu en esa en esa fan investigador que hayas unido los dos maravillosos mundos de la fotografía nocturna y la fotografía naturaleza porque creo que lo haces con maestría y nada decir a todos nuestros oyentes que les esperamos en el programa 91 y ya empezamos la cuenta atrás del programa número 100 que habrá que preparar algo ¿no jefe? claro que sí algo prepararemos claro que sí y nada chicos nos vemos y gracias por estar Mario muchísimas gracias a vosotros de verdad ha sido un placer enorme de charlar con vosotros este rato y nos vamos a ver en el Inite y nos vamos a pasar pipa ya veréis muchas gracias a todos venga hasta luego Mario un abrazo los doctógrafos lúmenes a cascoporro un abrazo y buenos votos y nos vemos en el próximo programa chao 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 chao